Música Hola que tal amigos como estan estamos en un nuevo video En este caso vamos a seguir jugando Final Fantasy 2 Empezando con la semana con un hermoso video Vamos a continuar con la noche 5 A ver que tal nos va Porque recuerden que ya se esta poniendo un poco mas difícil Jojo Ya las mas muy difíciles Ya creo que eran las 6 y las 7 Que parecen ya se estan mas activados que nunca Vamos vamos Tuve no empieza la acción Ya empezó Ya va a empezar la acción Ahora se preparense Ya acaba de empezar la acción Jojo 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 Pero si no he flotando amigos eh Debo estar un poquito concentrado en el juego Jojo 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 No se que mas que el Pero el no ataca por ahí Solo ataca por las ventilaciones Asi que estamos bien Una M amigos Una M Ni siquiera hemos activado las naricitas Una No puedo No puedo Caja Música Se acaba de activar Magli Naricitas 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 ya estan 3 veces Pila rapido 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 Una M amigos Rápido Rápido Acaba de moverse Ballon Boy Ya dijo Ay Cuando pone hace su primer sonido Es que ya se movió Y se acaba de subir a la ventilación Ya esta Que veo Escucho como el ruido Ya andando a la ventilación Amigos Aquí la ventilación Rápido Márgate Caja musical No nos olvidemos Rápido Rápido Jojo Ya sabía que este voy a estar aquí Pero Fox Tiene que jugarlo Jojo Es lo que menos podemos olvidar a Fox ¿Por qué no carga la luz? No Estamos muertos No me tarde más Se los apuesto Estamos muertos Oh no Estamos vivos Estamos vivos Carga toda la caja musical Hasta donde dé Estamos vivos Estamos vivos Amigos Se escucha Ballon Boy Pero no veo que suba Oh te lo dije De aquí Este otro voy Estoy muy nervioso La verdad Qué poco Estoy nervioso Son 3 a.m Nos faltan 3 horas Para pasar la noche Chico ya se pasó Rápido 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 La luz Está quieto Ya está manglotito Lárgate rápido Vamos 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 Si podemos Si se puede Si se puede Rápido ¿Por qué no prende la luz? Rápido 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 Es otra vez ese güey Es que me da miedo por Foxy Foxy no, 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 no le funciona la máscara Es por eso Por eso es la que me importa mucho la luz Es que les juro Que escucho malo Voy a andele Ya vete, ya vete por favor No, no, no No, no, la caja musical La caja musical No, la caja musical La caja musical La caja musical Oh no, la caja musical La caja musical Se me está acabando ¿Hasta dónde duele esta cosa? Rápido Caja musical, rápido, rápido Caja musical Pensé que eso no se va a acabar Ahí está, lo que sí Tengo a los dos aquí, rápido ya Ya estamos asegurados Que ellos dos se vayan Ahí está, ya se fueron Ahí está Freddy, estoy Freddy 5 años amigos Me bajó la cámara Rápido, rápido, rápido La pasamos amigos La pasamos La noche más difícil La pasamos, las 5 Esto sí estuvo intensa Miren, nos acaban de pagar con un cheque de 100 dólares Por el nombre de Jeremy Parece que nos llevamos Jeremy Ay no, pincho Trabajo horrible No, 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 no El punto es que terminamos Bueno amigos, aquí le vamos a dejar Yo soy Forrester Me despido con un fuerte abrazo Adiós Miren, se nos acaba de desbloquear la noche Seis Seis Miren, se nos acaba de desbloquear la noche Miren, se 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 acaba de desbloquear la noche Gracias.